hola y bienvenidos de nuevo al canal y bueno voy a subir el segundo episodio de los sims 3 de teddy la habíamos dejado en la universidad y bueno lo que estuve haciendo fue subirle algún nivel para poder asistir bueno de cocina está intentando subir dibujo también lo que pasa es que eso no lo grabé porque bueno no no creo que estéis mirando que suba habilidades sea muy divertido y de la que le estaba subiendo las habilidades ha ido a uno de los exámenes finales y qué ha pasado bueno pues con sus notazas pues ha suspendido ha suspendido y bueno nos queda el segundo el segundo el segundo examen que esperemos aprobar lo tengo parado porque resulta que nos acaban de invitar a una fiesta y nos acaba de invitar troy se acaba de invitar troy a la fiesta entonces vamos a ir por supuesto troy ese lado que conocimos en el capítulo anterior que hicimos muy buenas migas parece que a ted y le gustó y entonces en cuanto recibí la notificación dije pues hay que grabarlo hay que ver qué pasa en esa fiesta y entonces ahora pues se dirige a ella ahí está de que corny tiene mucho dinero a ver creo que la fiesta es aquí creo mira aquí me pone besar a troy por primera vez vamos a intentarlo vamos a intentarlo a ver la fiesta es es que yo creo que es aquí no le da mucha gente saliendo que tiene en piscina me parece que no están todos muertos de sueño no creo que haya acabado la fiesta no a troy no lo vemos por ningún lado no pues vamos a no conoce a nadie vale pues nos vamos no está troy nos vamos y he dicho llamar todos a casa supongo que aquí se va corriendo hemos intentado forjar migas con shannon porque bueno al principio pues nos hemos llevado un poco mal pero hemos intentado bueno pues sociabilizar un poco con ella para llevarnos mejor a ver a ver invitar unidad doméstica hizo una fiesta pero no sé qué clase de fiesta es porque bueno pues con un cuerni a ver si viene eso sí nos vamos a cambiar cambiar atuendo a cotidiano claro enseguida estaremos ahí a ver perfecto mientras vamos a ver cómo vamos de necesidades a ver esto cómo está normal pues nos cogemos un platito vamos a ver si llega y aquí llega troy vamos a ir a saludarlo pero afuera van a saludarlo mantengo un influencia con el deporte ah vale el deportista madre mía es que esta mujer se asusta por todo eh por todo se asusta ¿sabéis qué pasa? que es que mira he vendido uno de los coches para poder comprar al esqueleto que limpia el problema es que cuando lo saqué esta salió corriendo bueno pues vamos a romántico él nos había dicho que no tenía pareja vamos a preguntarle que si quiere quedar a dormir para pasar un poco de tiempo aquí ah pues creo que ha dicho que sí por eso ha entrado no vamos a poner neurótica están ellos como la verdad que se gustaron desde el primer momento eh a ver si eh invitar a abrazar en el sofá vale oh pues al final parece que que nos gusta de verdad eh a ver eh no sé qué pinta a ver a ver a ver si nos acaba saliendo están bailando están bailando el baile de la universidad y a ver si al final eh bueno vamos a darle flores es un romántico empedernido uy 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 a esta no le gustó nada no sé por qué me da que que el baile era para algo más no para de rondarnos lo siento chica lo siento mucho pero me parece que si lo conseguimos a ver eh coquetear a ver si nos deja besarlo por primera vez que es un sueño de ella parece que Teddy y Troy Francis están cada vez más unidos tal vez deban independizarse del grupo y salir solos un en su tiempo libre oh ay ay qué corajos qué corajos le salen a ver mira primer beso y al final mira lo hemos conseguido lo hemos conseguido lo hemos conseguido a ver eh hollywoodiense lo siento por eso se ha caído una cosa de la mesa a ver eh hoy mira hacerse punto cuando está en la verdad que que son muy tiernos eh son muy tiernos a ver eh no sé si me deja pedirle cita ah mira si ah no no eso es dejar es que están en cita vale eh vamos a intentar llevarlos a algún sitio ella quería jugar una partida a los bolos oye lo veo todo aquí visitar solar con cita mira se viene con nosotros y vamos a hacer que tengan una cita lo que es fuera de su de su porque encima ella eh empieza la universidad en un día yo os dije que había hecho el examen no me dio tiempo a grabarlo pero bueno para lo desastroso que fue eh pues no merecía la pena ni verlo entonces vamos a intentar este segundo trimestre por lo menos a probarlo ah mira perfecto oh y encima mira que bonito es de noche vale con Troy vamos a echar una partida a los bolos con Troy vale estamos en otoño en siete días entramos en el invierno vale esto lo pasaré a cámara rápida para que veáis como juegan un poco a los bolos pero vamos que lo he dicho lo pasaré a cámara rápida para que lo estéis aquí viendo como decidos juegan un poco los bolos bueno ella no mejora ni queriendo se alega pero no mejora mira como nos aplaude mira que tierno ahora va él a ver bajelo bajelo bajito un pato que se metió ella ella va y me traje él no celebra porque dejó solo un bolon pie la verdad que oye por lo menos están pasando bien el que va el sigue el que va mira me lo puse aquí tras una cita increíble porque ya es hora de bueno de ir cubriendo las necesidades a ver la estuve poniendo a practicar no directamente lo vamos a vender seguro que lo quieres vender sí porque dibuja vamos bellas artes no será precisamente por el dibujo perfecto a ver para haber tenido nuestra primera cita la verdad que perfecto eh diploma de instituto vale mira aquí mira vamos a invocarla para que veáis para que veáis un poco el estrés que sufre sufre esta pobre mujer cada vez que vea como se llamaba es que nunca me sale el nombre buen buenilda si creo que si ella sale buenilda se llama bueno a lo mejor charlando con ella charlando con ella eh no no hay charla posible con ella no ella no no quiere entrar en razón pero oye la pobre mujer eh nos limpia la casa nos la mantiene limpita lo que pasa que voy a tener que invocarla de noche nada no no podemos bueno ella se lo pasa en grande nada pues lo que vamos a hacer es cubrir las energías mandarla a dormir y que bueno el da puede hacer su su trabajo a ver eh abrir la estuve poniendo a hacer comida coger un plato y ahora ya lo pasamos a la nevera bueno eh come en la lluvia eh ahí luego se nos pone mala no quiere entrar en casa vale vamos a ir arriba mmm vamos a ahí ahí y el baño ya fue vamos a dejarle que se duche y que duerma bueno antes de dormir vamos a dejar que se duche que invoque a la a la a la buenilda y que se que se vaya a dormir ahí vale vale eh ves hombre claro 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 yo lo que no sé es si después de salir de la universidad ellos pueden seguir manteniendo el contacto con lo que con la gente que hayan conocido allí eso es lo que no sé yo no sé si después de salir de la universidad podrá seguir manteniendo una relación con Troy o no que se lo pasa a ella vale ahora la invoca y se va a dormir y bueno mientras ella duerme pues Bonin la limpia como va a ir en tu cuarto alma cándida como va a oler hija vale perfecto pues la dejamos dormir y volvemos ahora y ya estamos de vuelta la estoy mandando a hacer un poco la cama porque claro como buenilda no puede entrar en su cuarto porque sale corriendo pues uff vaya tormentaza que está cayendo vaya tormentaza entonces que recoja un poco lo que es la claro ya que no quiere pues lo que os comentaba al principio es sacrifique el coche que había aquí lo vendí y compré a Boninilda pero no sé si vender a Boninilda y y y contratar un servicio normal y corriente porque a lo mejor me sale hasta más rentable porque hombre la ventaja que es que Boninilda la compramos y ya está vamos a hacer que coma un poco ah nos había enseñado todavía la parte de abajo esta es la parte de abajo de ellas tienen ahí un pequeño gimnasio hay otra otra habitación compartida y aquí bueno para hacer la colada vale a ver vamos a hacer que estudie un poco son las 10 vamos a ponerla que estudie un poco porque quiero que que saque bien el curso hacia adelante vale ¿qué es esto? ah me parecía que le había puesto Sagitario me parecía pero no pone pone Virgo pues Virgo vamos a ponerlo a estudiar mucho también a ver mis compañeras supongo que estarán estudiando también mucho y después de que estudie lo que vamos a hacer es llamar a Troy llamar a Sim y le pedimos otra cita o lo invitamos afuera invitamos afuera vamos a dejar que estudie 5 y media es la fiesta vamos a darnos ducha justamente cuando lo iba a llamar yo pues mira celebran una fiesta vamos a vamos a ella a ver eh mire hicieron hice tortitas de manzana como 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 ah pensé que podía entrar en mi cuadro madre mía esa mujer la pobre olía esta chica es la que se enfadó cuando yo yo empecé pues pues abrazar a Troy se enfadó se enfadó un poco es la que hizo el baile de la universidad con él pero bueno hija vale perfecto mira hasta aquí ya no vamos a intentar pues hablar de lluvia hasta que marcha a la fiesta vamos a intentar seguir haciendo buenas migas con ella porque comenzamos con muy mal pie y así vemos la tele mientras hablar de la lluvia uy a ver supongo que está hablando en la carrera o ahí está de bellas artes creo que se enfadaron estas dos por la cara que puso ella que estaba mirando hacia allá bueno bueno no es tan mala persona como pensaba lo que pasa que oye no sé hablar de jardinería estas situaciones son esas situaciones incómodas que te encuentras con alguien que bueno no y no sabes y empiezas a hablar del tiempo y empiezas a hablar pues de de cosas cotidianas eh vale a ver porque quiero ir a la fiesta vamos a poner pues echarse a dormir siesta vamos a dejarla que duerma un poco la siesta para poder acudir fresca a la a la fiesta de Troy se levantan las dos esto lo pasaré en modo en modo rápido podía haber invocado a a buenilda pero no no la invoqué eh recibir mensaje hoy sí claro contestar el mensaje a ver qué nos pone creo que es lo de la fiesta ¿no? eh es que no sé cómo puedo ir acudir bueno pues nada lo llamamos directamente invitar fuera a Troy y a dónde lo podemos invitar o a lo mejor me sale aquí fuera la fiesta eh bueno pues nada la cafetería hombre a tomarnos algo claro suena divertido nos veremos allí perfecto pues vamos para allá y supuestamente está dando su fiesta supuestamente está dando su fiesta pero oye él deja de ser anfitrión para venirse a tomar algo conmigo a la cafetería está nada mal eh se porta el chico vamos para allá ahí está él ahí ya charlan conmigo vamos a saludarlo como se merece vamos a saludarlo como él se merece oye oye romántico deportista vale vale me parece que llevaba gafas ojalá tengan una cita estupenda vale es que creo que automáticamente se convierte en cita bueno confesar que te observa mientras duerme a ver lo dudo porque nunca durmié juntos pero es que aquí no sé no a ver vamos a ver vamos a ver porque ellos están aquí fuera como bueno es que no sé bien si aquí puedes pedir para los dos o no creo que no presentación a ver vamos a sentarnos y decir a Troy que se siente con nosotros mira otra dita y no vale a ver a mira si lo acaba de llamar ella a no recibir flores recibir flores vaya es detallista primero se las di yo y ahora me las va a dar él bueno tiene el carácter de romántico empedernido que eso me gusta practicar animación universitaria ver una película la verdad la verdad la verdad que oye a ver si nos acercamos un poco más y a ver especial coquetear beso de aquí te pillo y aquí bien bueno bueno ella es lanzada eh y él no se queda corto vale perfecto no sé que me está dando ahí que me tapo vale eh romántico más hacerse foto romántica estoy intentando a ver si se pueden hacer pareja y mira vamos a bailar una lenta como no como no oh que tierno mira como vuela como vuela el hombre supongo que por su aspecto romántico y se pondrán a bailar ahí en medio de la cafetería sin música y sin nada pero la música ya la escuchan ellos eh te dice siempre recordar a lo que sintió la primera vez que bailó una lenta con Troy sentir no sé que sentiría pero oír no oído nada fijo eh a ver eh creo que no pueden hacer nada mientras están bailando eh no sé que es eso de no sé que le pasa a esta chica que nos está hombre la chica nos está mirando como diciendo eh y eso creo que era eso es un licántropo pero creo que en alguna llena se transformó no ya pisotó que le metió otra me gustan los incendios para aprender nuevas propongo que nos conozcamos mejor eh hombre él un poco patoso es eh tres pisotones en un momento tendría que contestar al teléfono vamos a ver si contesta te echamos de menos en la fiesta Teddy a ver si la próxima vez puedes venir y este se supone que es él ¿no? hombre pues está esto es expediente X te echo de menos esto es ah mira si yo creo que la cita por ahora la vamos a dejar y nos vamos a ir a adiós si porque vaya vaya como tenemos la energía chitas como esta me arranca una sonrisa cuando las recuerde gracias por hacer que lo pase bien oh que bonito hicieron muy muy buenas migas eh muy buenas migas eso me gusta porque era el que le gustaba a ella mira ya se empezaba a poner la ropa de invierno no sé si dejaría la ropa y tirar en el restaurante y aquí gran cita el corazón se te sale del pecho y estás que levitas ha sido una cita absolutamente fantástica es por eso ya cuando se conocieron saltaron chispitas y dije ¿por qué no? ¿hmm? entonces lo que vamos a hacer ahora es eh primero ante todo que coma algo que coma algo la pobre mujer a ver comer obras tortitas que es su comida favorita y la universidad en ocho horas comenzamos el segundo trimestre todavía no pone aquí promesa de protección Teddy se toma la promesa de proteger muy en serio ah vaya bonito vale pues comemos la subimos vamos a ir al aseo ahí y vamos a hacer vamos a convocar a a esta prueba de mujer a Wenilda despertarla y ya nos echamos a dormir para comenzar las clases están todas mis compañeras durmiendo porque las estoy oyendo respirar fuerte por llamarlo de alguna manera perfecto mira aquí está romántico empedernido sin sentido del humor o sea que las bromas las justas no pero es eso yo lo que no sé lo que os comentaba antes no sé si cuando salgamos de la universidad Troy va a seguir disponible o no eso es lo que no sé si voy a poder seguir conociendo a Troy no si podemos hacer algo o no ahora ya la convocamos perfecto y nos vamos a dormir porque entramos en la universidad en nada así que la echamos a dormir y en cuanto empiecen las clases pues volvemos con ella bueno la he tenido que despertar porque en tres horas mira otra compañera ha echado a correr supongo que porque ha visto a Benilda limpiando y quiero ponerla a comer para que vaya bien a la universidad y la vamos a duchar la vamos a duchar no puede ser porque la acabo de despachar hombre no no puede ser que la acabo de despachar hombre venga mujer de verdad de verdad se ha asustado supongo que será por el rasgo de uy el rasgo si el rasgo de neurótica por eso se asusta porque es que otro rasgo no esta no se irá en bikini a la universidad no vale vamos allá nada es que no le da tiempo ni a comer y quiero que saque este curso hacia adelante porque no no puede estar en la universidad sin dar callo tenemos la barra a la mitad así que vamos a poner esforzarse duro perfecto vamos para allá madre mía vaya vaya aglomeración por esa puerta esta dice bueno pues no os preocupéis que salgo yo por la otra que será por puertas vamos a dejarla que que coja el coche y le pongo trabajar duro para que me suba esto porque es que no quiero que suspenda el próximo trimestre no quiero perfecto vamos para allá ella está contenta la verdad que está bastante contenta ropa limpia la cita limpia como una patena seguimos sin aparcar en el parking de la universidad pero nada da igual vamos corriendo y mojándonos esto es el campus ahí va ella madre mía la que está cayendo madre mía vale pues entra en la universidad y por hoy despido el segundo episodio de los sims 3 con teddy hemos tenido unas citas fantásticas y lo que si voy a intentar es eso que ella pues suba un poco las habilidades que le quedan para poder sacar un sobresaliente y sacar la carrera hacia adelante volveremos a quedar con Troy y miraremos cuando vuelva de la universidad si pueden seguir juntos o por desgracia haya sido solo un romance universitario así que nada muchas gracias por ver el vídeo y un beso muy fuerte hasta luego para propagarnos nos vemos con 평is entonces chau chau Gracias.